muy buenas alumnos aquí breaking la de una vez más para ver de química y hoy vamos a ver dentro del contexto de la cinética química que es la ecuación de velocidad ya vimos en su momento en el canal la ecuación típica de la cinética química que sería la de las velocidades en función de la variación de concentración en función del tiempo o la derivada si buscamos la media o la puntual pero lo que vamos a hacer ahora es buscar la ecuación de velocidad que nos relaciona la velocidad con la concentración de nuestras especies es decir sabiendo la concentración que tenemos de nuestros reactivos cuál va a ser la velocidad de una reacción y a lo mejor pensáis que no tiene mucho que ver pero vamos a ver muy rápidamente un esquemita que vamos a suponer una reacción general a más b para dar c vale nos da igual cuáles son los compuestos y el esquemita de reacción que ya hemos puesto varias veces en el canal sería algo tal que así nosotros inicialmente estamos poniendo a y b así que van a tener una concentración determinada no vamos a tener en el momento cero vamos a tener cierta concentración entonces esa concentración va a ir disminuyendo con el tiempo va a ir bajando 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 hasta llegar a un punto de equilibrio donde ya no avanza más esto ya lo hemos visto varias veces en el canal esto sería la curva que corresponde a a y b y por otro lado tenemos c que se nos va formando desde 0 0 0 0 hasta llegar al punto donde ya no se forma más esto sería pues el típico gráfico de concentraciones con respecto al tiempo hasta aquí como ya hemos visto varias veces tenemos la zona cinética y aquí tendríamos pues la zona de equilibrio la zona termodinámica bien pues sabemos que aquí en el eje y tenemos las concentraciones y con el tiempo pues van bajando van bajando hasta llegar a un mínimo cuál sería la velocidad de consumición o de formación de nuestros productos pues precisamente la pendiente no la derivada de esta curva en este caso la pendiente que tenga aquí sería pues la velocidad de desaparición de los reactivos la pendiente que tenga aquí será la velocidad de desaparición en este punto no es decir aquí a un tiempo 1 y aquí a un tiempo 5 la velocidad va a ser más baja que aquí inicialmente la ración es mucho más rápida que al pasar un tiempo pero esto se puede interpretar también de otra manera porque estamos diciendo que a medida que pasa el tiempo la ración se ralentiza se ralentiza hasta llegar a un punto en el que no avanza pero también lo podemos ver desde el punto de vista de que cuando tenemos la concentración inicial la ración va muy rápido y a medida que esa concentración va bajando la ración se va haciendo cada vez más lenta no es decir a medida que la concentración de nuestros reactivos baja la ración se hace más lenta o sea que por un lado vemos que la velocidad es algo que cambia con el tiempo evidentemente es una reacción que se frena digamos pero también depende de la concentración menor concentración menor velocidad entonces de lo que se trata es de relacionar la velocidad con las concentraciones en un momento dado yo sé que tengo una concentración de 2 molar pues cuál será la velocidad en ese punto pues para ello simplemente está la ecuación de velocidad que veis en el título del vídeo la ecuación de velocidad sería igual a una constante por la concentración de los reactivos reactivos que sería a elevado a un coeficiente que ahora lo veremos alfa por b elevado a un coeficiente beta si hubiera más reactivos pues sería c elevado a gamma delta etc 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 vale entonces vamos a ir por partes esta v evidentemente es la velocidad de la reacción y al sustituir estos datos pues vamos a tener las distintas velocidades la k es la constante cinética de la reacción y viene dada por la ecuación de Arrhenius que viene siendo k es igual a una constante a por e elevado a menos energía de activación entre r por temperatura esta a es una constante que depende de la reacción esto es un valor que en caso de que hiciera falta nos lo darían la energía de activación es la que ya hemos visto varias veces que hay que aportar para superar el estado de transición ese punto de energía máximo de una reacción y la temperatura r evidentemente es una constante la de los gases ideales entonces ya tenemos la velocidad ya tenemos la constante de reacción por otro lado evidentemente aquí tenemos las concentraciones en función de la concentración de este compuesto y de este compuesto pues tenemos una velocidad u otra como ya hemos visto ahí y por otro lado tenemos estos valores alfa y beta estos valores ojo no hay que confundirse con ellos ojo que es muy simple es muy fácil pero la gente tiende a confundirlo estos dos términos alfa y beta son lo que se conoce como orden de reacción alfa sería el orden de reacción de a y beta sería el orden de reacción de b y no tienen nada que ver con los coeficientes estequiométricos de la reacción es decir si aquí esto es uno de a más uno de b para dar c alfa y beta no tienen por qué tener nada que ver con uno son valores que se calculan experimentalmente y lo mismo pueden ser un decimal que un número negativo que cualquier cosa es decir estos valores hay que calcularlos y entonces como he dicho alfa sería el orden de reacción de a y beta sería el orden de reacción de b y por otro lado tenemos el orden de reacción total que sería la suma de todos los órdenes que tenemos en nuestra reacción es decir en esta ecuación de aquí el orden total sería alfa más beta si por ejemplo este valor fuera 2 sería una reacción de segundo orden si alfa más beta fuera 3 sería de tercer orden pues así en adelante entonces voy a borrar aquí un momento para que veáis porque es importante esta ecuación de velocidad hemos visto de momento dos ecuaciones que nos describirán la velocidad de una reacción pues para ésta vimos que podríamos expresarlo como menos la variación de la concentración de a entre el tiempo también como menos la variación de la concentración de b con respecto al tiempo y también que sería la variación de la concentración de c con respecto al tiempo eso ya lo vimos en el canal en el vídeo en el que hablábamos de la velocidad de reacción pero en este vídeo lo que hemos visto es que la velocidad también puede ser igual a la constante por la concentración de los reactivos elevado a sus coeficientes estequiométricos fijaos que aquí no aparece c estos son los reactivos entonces básicamente donde radica la importancia de esta ecuación en que aquí no dependemos del tiempo en esta ecuación de abajo estamos determinando la velocidad de una reacción en función de nuestras condiciones iniciales es decir yo sé que mi reacción voy a poner tanta concentración de a y tanta concentración de b entonces si yo sé que pongo eso ya sé en tiempo cero cuál va a ser la velocidad de esta reacción entonces ya si me interesa saber cómo evoluciona con el tiempo ya me preocupo por esta parte de arriba pero realmente lo que interesa siempre es que en un momento cero cuando tú haces una reacción ésta sea generalmente lo más rápido posible o si te interesa frenarla lo más lenta posible pero esto es lo que nos permite modular esa velocidad de alguna manera porque aquí hasta este punto no se nos permite modular simplemente se nos permite calcular yo sé a raíz de aplicar esta fórmula midiendo a distintos tiempos las concentraciones pues yo puedo calcular la velocidad que tiene en ese tramo en ese intervalo en ese punto si utilizó derivadas pero con esta ecuación de aquí yo sé que si pongo otra concentración diferente de a esta velocidad va a cambiar y si pongo otra concentración de b también y esto digamos que va a enlazar con lo que vamos a ver en el siguiente vídeo en la próxima clase que son los factores que afectan a la velocidad es decir lo importante de esto es que con esta ecuación de aquí podemos modular la velocidad mientras que con esta de arriba tan sólo podemos calcular así que yo creo que hasta aquí queda este vídeo espero que haya quedado claro el concepto de la ecuación de velocidad de una reacción por favor no me confundáis los términos de alfa y beta con los coeficientes estequiométricos estos son totalmente experimentales la ecuación de Arrhenius también es importante es decir la vamos a ver en próximos vídeos y será reutilizada en ejercicios así que nada pues si tenéis cualquier duda o me queréis preguntar cualquier cosa pues ponedla en comentarios o en twitter o en facebook nos vemos en el próximo vídeo y disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor y y Gracias por ver el video.